¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente a Seven Kingdoms, continuamos donde lo habíamos dejado, que es el capítulo número 4 de los escenarios de este juego. En este caso tenemos la misión, el Itzmo impasable, dice, tu enemigo yace en un cruce en el sur, en una pequeña zona de tierra, demasiado ancha, o demasiado para que la cruce un soldado solo, más allá del insulto que causó, bla bla bla, y que no sé qué, es mejor irse al otro lado y destruirlos de a poco. Tú, che que no entiendo nada, o yo estoy mal con el inglés, o realmente es un poquito enroscado, básicamente es otro imperio, nos insultó y nosotros en vez de ir a atacarlo, vamos a ir arrinconándolo de a poco, porque ellos están en un pedazo de tierra chiquito. ¿Cuál es el problema con esta misión? El enemigo es un japonés y nosotros somos griegos, ¿qué hay que hacer en esta misión? Ganarla de una, voy a intentar ganarla en 10 minutos, máximo 15, si me sale, me sale, si no me sale, no me sale, pero hay que sacar tropa, 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 no hay que preocuparse por nada más, porque realmente si al japonés vos lo dejas escalar, después no le ganás ni a palo ni menos con griego, que el griego es una unidad antiflechas, es distinta. En cambio el otro con samuráis japoneses de 2 o 3 ataques mejorados me borra un hoplita al toque, así que vamos a ir empezando. Bueno, hacía bastante tiempo que no subí a Seven Kingdoms, saben que yo estoy subiendo muy poquitos videos a YouTube, pero sigo vivo, y bueno, estoy subiendo también Baldur's Gate cada tanto, lo subí hace un poquito más de una semana, el último video, así que dentro de todo digamos que estoy acá vivo, solo que bueno, ya como les comento siempre tengo muchas, a ver, muchas obligaciones ya sea de trabajo, tema religión, tema amigos, tema salidas, familiares, así que olvídense que la computadora ni la estoy tocando, así que medio que mi vida pasó a ser así, así, así que olvídense de que esté por acá, así que bueno, nada, vamos a seguir con esta campaña, vamos a empezar, y acá tenemos, pará, ah, acá estoy yo, bien, no hagamos minería, vamos rápidamente, pero voy a ser un constructor, y voy a hacer directamente esto, en serio me dan 4 años para ganarla, o sea, corre porque morís, vamos a hacer así, vamos a hacer una taberna para sacar generales, no importa la etnia, porque a mí lo que me interesa es sacar tropas, así que voy a sacar generales con que tengan buen liderazgo, a mí me sirve, y listo, bueno, les comentaba, acá está el leeds muy impasable, o sea, no se puede pasar, por eso es el problema este, y después, bueno, acá tenemos a los japoneses que hay que anticiparlos, que el mapa esté descubierto no es idea mía, te lo da así el juego, el escenario básicamente trata de ello, les comentaba, tema porque me preguntan mucho, que cómo ando, y qué sé yo, ando perfecto, ando muy bien, la verdad, anímicamente, de salud más o menos, ya me conocen todos que tengo un tema con la columna, pero ando recontra bien, así que no se preocupen que sigo jugando los jueguitos, pero en redes estoy prácticamente casi nada, o sea, me conecto con un pequeño grupito de un discorcito que tenemos con algunos super de confianza, y jugamos a veces, pero nada más, no, no estoy metido en olea, ni estoy en las redes, olvídense, no, ya les comento que tengo mi Instagram personal, que lo uso para ver memes, hablo con algún, y la mayoría que tengo agregado son todo gente de, de que veo cara a cara, así que olvídense que no, así que nada gente, siempre me tienta a volver a ser directo y eso, la verdad les voy a ser sinceros, me tienta mucho, porque la pasaba muy bien, pero la verdad, es que, qué corcho contraté, ay joder, se me hace a este, quería, como les decía, me tienta mucho volver a hacer directos, pero les puedo asegurar que lo que gané, habiendo dejado los directos, no se puede comparar a lo que perdí, que digamos era mi hobby principal, pero ahora estoy muy contento y prefiero seguir así, quizás en algún momento vuelva, de hecho los podcast, perdón, los directos tampoco es que los redejé, porque cada tanto hago podcast en directo con Ravan, a ver con Ravenford y con Roderick, así que no es que tampoco los dejé definitivamente, pero bueno, yo estoy bien por ahora sí, a ver va, hay liderazgo, tenemos un liderazgo 39, no me sirve, tiene que tener 74, ponele que me puede llegar a servir, vamos a descontratarlo, ahí, vamos a ser otro fuerte, ahí estamos, así que nada, eso es mi historia hoy por hoy gente, así que estoy bien, tranqui, no pasa nada, por si alguno se pregunta qué onda, así que, ahí estamos, así que nada, bien, varios me preguntaron qué pasó o qué, a ver, liderazgo 70, el pie 80, esto me puede llegar a servir, cuánto me queda, 13, sí, vamos a hacerlo, vamos a contratarlo, total, 5, 4, 9, 8, 7, ahí, fuerte, general, 4, 5, 6, 7, más general, perfecto, listo, entrenamos un poco y listo, a atacar a los japoneses, ah, pará, pará, me está faltando el muelle, el muelle, lo voy a hacer acá, ahí, así que nada gente, acá estamos, a full, me gustaría volver a sentarme en la compu y grabar más a menudo, hacer series, pero la verdad, les voy a ser sincero, no tengo tiempo, estoy muy, muy en otras ya, así que nada, pero la verdad, extraño mucho, es extraño, la verdad, los directos eran muy divertidos, la comunidad que se había armado era muy divertida, pero nada, no, olvídate, imposible, así que nada, ya les digo, si se me pinta en algún lado, momento, hacer un directo viciando algo, lo voy a hacer, pero yo les aviso, no sé cómo les voy a avisar, no tengo redes, pero lo pondré por YouTube, pero por ahora, videos, podcast, que los voy a estar avisando por YouTube, les voy a estar poniendo en comunidad, y listo, o sea, no, ahí está, en general, así que nada, vamos por ese lado, así que nada gente, y yo les agradezco a todos, gracias por seguirme, a pesar de que me he retirado de los directos y sigo muy poquito por YouTube, bueno, hay muchos que me siguen, hay muchos que no, la verdad que se entienda, porque hay mucha gente que la verdad me seguía mucho porque les gustaba realmente el contenido y me veía todos los directos y eso y bueno, de un momento para otro desaparecieron y eso y bueno, es normal porque la gente, digamos, que cuando le gusta mucho dar un contenido y después ya medio te vas es como, es medio frustrante pero bueno, es lo que hay, ok vamos con dos transportes y este lo voy a meter acá y listo, gente, hay que esperar hay que rápidamente entrenar estos soldados un poquitito aunque sea, y atacarlos antes de que sigan sacando tropas, que con uno ya estamos y vamos a ganarles así que nada, gente eso es básicamente la bitácora, estoy bien, está todo perfecto por si se preguntan eso me han preguntado también si sigo comprando en Steam, si sigo revisando las ofertas sí, lo sigo haciendo, no he hecho videos de ofertas en las últimas que hubo, porque la verdad no tuve tiempo y si no me hubiera gustado hacer videos de ofertas pero bueno, nada lamentablemente se me pasó, toca con lo que hay pero sí, sigo comprando sigo teniendo algunas cositas me siguen ofreciendo keys algunos desarrolladores para que las pruebe y yo cada tanto, siempre que puedo hago unas pruebas y subo un video pero bueno, nada la verdad que estoy muy poco concentrado en la compu así que nada, estoy con eso bien, a ver, entonces a ver, otra noticia, gente no sé, si llegaron hasta acá merecen saberlo voy a estar subiendo Morrowind estos días, semanas y voy a estar terminando series incompletas que me han quedado como cuáles, Team Hospital Redward Caballeros y Mercaderes vieron que me han quedado muchas series colgadas bueno, voy a estar subiéndolas para bueno y terminándolas y que no me queden colgadas en el tintero así que básicamente para que lo sepan que voy a estar subiendo el contenido de eso hay otras series que me he quedado trabado porque son juegos difíciles llámese llámese Dungeon Keeper por ejemplo que la verdad que me quedé totalmente trabado así que nada vamos a ver cómo sale eso che, ¿por qué no se ve la línea de caminata de los soldados? porque se tiene que ver una línea pero no se ve ok, vamos para acá recuerda gente que Seven Kingdoms es un juego que a pesar de ser muy viejo se sigue actualizando porque es open source porque Trevor Chan que es el creador de este juego liberó el código para que bueno la gente lo pueda utilizar como open source así que nada lo pueden descargar con actualizaciones hasta hace poco que lo han actualizado así que yo les recomendaría que lo descarguen sin miedo de que no es un juego que lo van a jugar y es re tosco que la IA es una estúpida no, el juego de la IA está bien el juego está bien también así que bueno ya no ya esta estúpida que están haciendo deben ir hasta que dar toda la vuelta ya así que nada para que se animen a jugarlo la verdad que es un juego que sí puede costar un poco por el tema de los gráficos y eso pero la verdad no le den bolilla porque es lo de menos es poco intuitivo pero bueno nada poco intuitivo gráficamente porque después la UI está bastante bien si no puede jugar Seven Kingdom 2 a ver no es mi preferido me parece mejor que este obvio pero no es mi preferido como que le falta algo hay que acercar más esta bosta no me acuerdo como era esto pero creo que había que meter el barco hasta acá y ahí ahí está para colmo entran re pocos y yo tengo que ir a mano descargando los barcos un embole esto ahí está ahí estamos pero cuando tengamos bastantes porque si llegas a me da un poquito de miedo la lealtad que caiga demasiado por eso hay que hacer esto rápido llega a caer la lealtad y vomito acá tenemos entran dos más entran bien en dos viajes a ver si me diera bolilla el barco rancio este ahí va ahí va así que nada voy a estar subiendo Morwen les aviso más que nada para jugar las expansiones así que no iba a subir el juego base no lo iba a subir sinceramente iba a subir solo expansiones y jugar solo Morwen pero no prefiero subir todo porque me lo van a pedir me lo van a exigir y se van a enojar y yo los conozco así que vamos a subirlo todo completo bien vamos con esto gente esto es un trámite ese es fuerte no me gusta nada vamos por acá recuerden gente igualmente acá me da un poco lo mismo la reputación porque hay un enemigo solo así que no me importa nada hay que atacarme a una espía sacó el rancio más obvio que lo voy a matar porque claramente el tipo este ahí está vamos a reinos declarar la guerra ahí estamos matamos a los samuráis yo creo que con solo los generales y un par de tropas mejoradas que tenemos les ganamos ahí va bien vamos a ir para acá vamos a atacar acá vienen los soldados encima los tipos te dan cuatro años para ganar ya les digo esto se gana rápido gente porque los samuráis no son jodas son como soldados chinos son complicados ahí ahí la misión bastante rápida no sé por qué tres tabernas hicieron no lo entiendo algo raro ups ven acá ven lo que les digo que hacen bosta o sea cuando si quieren te revientan vamos a romper la fábrica no son edificios civiles no igual yo rompí el fuerte ya está vamos a ir para acá matar a los militares ahí está una misión media rara ahí está el rey japonés encerrado no puede salir listo vamos por acá y se ha rendido y hemos ganado muy sencillo esta misión realmente es así es hacer rápido soldado mandarlo ganar punto no hay nada más que hacer así que siguiente escenario es a ver que tenemos por delante las riquezas de Kemet las riquezas de Kemet ok te encuentras en una tierra rica con recursos naturales haz buen uso de la recompensa de este mundo para llenar tus arcas y llevar a tu reino a un score económico de 200 esto debe hacerse en un espacio de 5 años que debes chequear tu bueno tu score económico ok es una locura esto como en 5 años 200 de economía o sea básicamente a ver primero el mapa llega a estar oculto y morimos porque vamos a ver la misión no voy a jugarla claramente ok tenemos 2 riquezas acá tenemos ok las únicas 2 ah no tenemos 3 bueno no es tan complicado el tema es que tenemos que sacar caravana en medio morir no hacer soldados para evitar el tema mantenimiento y tampoco hacer nada de ciencia esto es comercio mercado mercado comerciar 50.000 fábricas y ganar así olvídate no hay otra manera yo creo que esa es la manera de ganar así que vamos a ver que onda gente espero que les haya gustado esperemos subir dentro de poco un video también pronto ya que les voy a contar un poco como vienen mis cosas y eso que me lo preguntan bastante así que nada no duró mucho este video así que no lo puedes contar mucho tengo varias novedades más que nada en el juego lanzamientos y cositas que tengo ahí para para comentarles planes futuros y cosas por el estilo por ahora se quedan con que morir lo voy a subir dentro de un poquito así que seguramente vemos van a ver videos de este estilo en el canal yo sé que a los que ven Seven Kingdom quizá no les interesa que llamó Rubin o si quizás no sé así que bueno tienen esa noticia espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima como otro capítulo más de Seven Kingdom gente gracias chau